Lo que decíais de no sé si lo va a coger o no, yo lo que tengo dudas es de si Honrubia cogerá el dinero de la colaboración de este podcast, por ejemplo. Honrubia ha visto, Honrub, este programa es el que menos dinero ve porque es el que menos gente lo está viendo. A ti te la pela esto de Raúl, ¿no, Honrubia? Tú ahí calentando la silla como cuando yo iba a clase de religión y fuera, ¿no? Me aparta decir, Raúl era el mejor amigo de Morientes, que es uno por los que yo me enganché al fútbol y contar otra vez la historia del Mónaco Real Madrid. Estaba escuchando con atención lo que comentaban porque yo no lo manejo. De hecho, no me he enterado muy bien de qué pasa con Raúl. Opa, eso te lo estábamos explicando. De grado tampoco manejó. Claro, por eso, estaba escuchando. Estaba escuchando, joder, estaba escuchando, coño. Vale, vale, vale. No te enfades, no te enfades. Pero tienes algo que aportar de lo que te parece, o sea, te quiero decir. No, no, yo lo he visto en el Castilla y en algunos partidos y me ha gustado lo que ha hecho. Creo que ha hecho un gran trabajo. Entiendo que tiene esa duda de si va a suceder Ancelotti y quizá por eso no se ha ido todavía a Villarreal. Pero bueno, es un equipo Villarreal que aspira, no te voy a decir las grandes cosas, pero sí a estar entre los cuatro juninos cada temporada. Si le sale bien puedes dar el salto, que todavía no sé si es el Madrid, pero a un equipo grande. Entonces esa oportunidad pues yo la cogería, aunque entiendo también esas dudas que tiene de poder ser el sustituto de Ancelotti. Hemos hecho dos contenidos tuyos esta semana. El martes a la mañana en Twitch, a las 12 del mediodía. El viernes, o sea que han pasado tres días y medio a las 6 y 35 de la tarde. ¿Por qué tengo la sensación que en ambos colaboraciones vas fumado de resaca? Un welcome to my life, mira ahora. A ver, de verdad es que hoy estoy un poco, no sé, me pasa, llevo dos días muy cansado por dolor de garganta. Yo no he sido porque tengo un ventilador toda la noche puesto. Así empezó el Tobías, uno de Vitoria. En tres meses lo estamos enterrando. Yo estaba cansado. Onru, tómate un multivitamínico o algo, tómate ginseng o yo qué sé. No puedo venir aquí a dormir. ¿Por qué no estoy dormido, tío? Bueno, no entiendes. Solo que no das paso, macho. Ya está escuchando a Interesión de mis compañeros. Bueno, venga, ¿qué pasó tú? Algo de lo que has opinado vehemente, no vehementemente esa gana. Lo de Quintana, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que ha sido, es verdad que en Twitter desde hace años ya, no digo ahora, pero ahora yo creo que ya es una red social perdida porque también hay que tomárselo de una forma muy particular, ¿no? Porque Quintana, bueno, pues es un periodista que lleva muchos años, que en ningún momento ha buscado la confrontación con nadie. Y esta semana, pues, bueno, pues por dar su opinión o por tratar algún tema de esta forma en la que él entiende que se tiene que tratar, pues haya muchos insultos, ¿no? Y él, bueno, pues es una persona que yo conozco y que a lo mejor no le sienta bien. Bueno, es que a nadie le sienta bien, pero a algunas personas les afecta más que a otras. Que le falten el respeto y que le digan que es un vendido y que responde a jerarquías superiores o que le tienen callado. Y yo creo que todos los que le conocemos bien sabemos de su honradez, ¿no? Y a mí me da pena que en una red social en la que, voy a decir, un porcentaje, bueno, no mínimo, pero hay mucha gente que bajo un perfil anónimo se cree que tiene el derecho de poder pagar sus frustraciones con los demás. Creo que eso hay que erradicarlo. O sea, me parece una lacra total, ¿no? Porque hay gente muy sensible que esto le puede afectar muchísimo. Y, bueno, si no estás de acuerdo con alguien, pues silencia, Leo, o me dejas de seguir. O criticas, pero con el respeto. Pero lo que no puede ser es que esté legitimado en una red social o en cualquier, en estos ámbitos, el insulto y la falta de respeto a la gente, ¿no? Eso no se puede ver. Eso es evidente. No lo seguí tanto, todo el caso. Y, de hecho, llevo cuatro o cinco días posponiendo escribir a Gran Quintana. Pero, claro, o sea, yo creo que Quintana ha tenido suficientes demostraciones de, sin ir más lejos, el caso que le achaca a una parte de Twitter, con más respeto, con menos respeto. También hay gente que se lo ha achacado con respeto esto, ¿eh? Y entiendo que eso no es un problema para Quintana. Es que no ha sido lo suficientemente contundente como gente hubiera deseado respecto al tema de, bueno, pues de lo que parece claramente una corrupción sistémica arbitral de pagos del Barça Negreira. Yo ponía el ejemplo de cuando en Dazón es de las pocas personas que, estando dentro del sistema, ha nombrado, no, le faltó decir ya un errores, que es un tema tabú, pero dijo, no hemos sacado estas imágenes porque la Liga no nos ha dado esas imágenes y no las ha querido poner. Y luego hay gente que decía, gente que no sabe cómo funciona esa parte de la industria, pero que no tiene por qué saberlo y se lo explicamos, dice, no, pero es que eso lo dijo para dejar bien a Dazón. Mira, Dazón es un socio de la Liga. La Liga elige con quién trabaja. Si Dazón, o sea, si la Liga quisiera zumbarse a Miguel Quintana por lo que ha dicho Miguel Quintana, encontraría a los resortes sin ningún tipo de problemas para zumbarse a Miguel Quintana. O sea, ese comentario que hizo ese día fue de una dignidad y de un posicionamiento para bien que no se suele ver en esos estos. Que haya sido más vehemente con Bilda, con tal, con cual. Bueno, eso ya es cada uno, el rasero de cada uno y el rasero propio. Y la interpretación del prejuicio que tenemos respecto al trabajo del otro, de otros, o la opinión de otros. Sí que es cierto que creo que te pusieron un tuit muy interesante, Onru, cuando en tu apoyo a Quintana decías que Quintana que no solía hablar de árbitros y tal. Es cierto que es que eso no vale, de todas formas. A ver, a ver, pero él no habla de árbitros en su cuenta de Twitter. Él en Dazón, yo lo he escuchado y sí habla de árbitros. Sí, sí, correcto, 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 correcto. A lo que voy, a lo que voy, ya digo que no se ha ido el caso. O sea, yo entiendo que hay gente, a todo el mundo que le va bien en la vida, a Quintana le va muy bien porque es un tipazo, es un excelente profesional. Hay gente que le está esperando. Eso pasa desde que el mundo es mundo y a Quintana hay gente que le están esperando. Con esto de Negreira, pues igual no tienes que decir como Iñaki Angulo que son un club corrupto y criminal y que su historia vale una puta mierda. Pero ya con lo que hay, que insisto, que es que no sé hasta qué punto ha llegado Quintana, pero ya con lo que hay sí que esto de Negreira es para decir lo previo a decir que son unos criminales. Yo recuerdo varias de las típicas editoriales que él mete en Twitter hablando bastante duramente de este tema y por lo que sea, por un tuit del otro día que no fue lo demasiado rotundo o no lo escribió como lo hubiera escrito Belinganismo Real Madrid, pues pasó lo que pasó, que se le echaron muchísimos encima. Yo a Quintana lo defino como uno de nosotros dentro del sistema. Es que Quintana, y te digo una cosa, que yo lo he conocido de muchos años también en redes sociales y fuera de ellas, creo que Enalma es un troll más de Twitter. O sea, él sería uno de ellos. O sea, a él le gusta mucho el barro tuitero, le mola. Él y yo por privado a veces comentamos jugadas gore del vecindario del fútbol. Yo creo que disfruta con el barro tuitero, pero evidentemente esto a mí me da mucha pena, sinceramente, porque con todas las pegas que le pueda poner la gente a su manera de comunicar o de tratar este tema en concreto. Porque como todas las tendrá sus pegas, aquí no es perfecto ni Quintana, ni Onrubia, ni Mario, ni tú ni yo. Pero con todas estas pegas que le puedas poner, creo que es un fallo del sistema, digamos, que al que tengas que atacar es a Quintana. O sea, creo que es el menos de los atacables que puedas tener delante de la palestra. O sea, más allá, no sé, es mi sensación. Es mi sensación que es alguien que, insisto, cuando tuvo la oportunidad desde el primer día, cuando explota todo el caso Negreira, se posicionó claramente de un lado y dijo las cosas que había que decir. Yo creo que sí, es que ha pasado tanto tiempo, pero yo tenía esa percepción, vaya. Que han ido saliendo nuevas cosas y que se ha ido actualizando, evidentemente, y que luego ha ido tratando como lo haya ido tratando, que eso yo ya no lo he seguido tan al momento. Pero, vamos, no creo que sea un ejemplo Quintana de hacer o de llevar mal este caso o de hacer mal las cosas. Creo que harían falta más como él que menos, en general. ¡Gracias!